Me he quedado el último... Ha tirado pa'lante, ha dicho que le iría tirando y ya no lo encontraríamos. Tira le hago para ti. La torre de la torre... Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Alguien contido? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostia! 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 Descubrir Sigue y hay que curvar, el tranco ese se curva ¡Hop! ¡Tranco! ¡Jajaja! A ver... El escalón ese con el abismo de Hall ¿esto qué es? Es que ahí hace una cosa muy rara ¿Está bien? ¡Tranco! ¡Tranco! ¡Gracias! ¿Esto se ha caído de alta? Eh... sí. No lo llevas. Se me ha perdido el bocadillo. Lo he notado, tío. No lo llevas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto nunca lo he visto, eh. ¡Para, para que se me ha caído el bocadillo! Sí, he notado así como algo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué buena esta, eh! ¡Izquierda, izquierda! ¡Qué buena, eh! ¿Gracias? Sí. ¡Gracias! 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 La arena ahí Es que, ¿a qué te le ocurre? Es que me arrojaba Qué guapa, ¿eh?